¿Pero no te gusta lo que estás haciendo? Mariana, no manches Mariana Tiene tantito pudor con eso también para mí Pero si tengo pudor Yo sé que si no estás haciendo cosas feas para ti Estás haciendo cosas feas para mí Es que así son, están anchas ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo crees Mariana? No seas irrespetuosa ¿Pero por qué irrespetuosa? ¿Así son? ¿Qué quieres que haga? ¿Que le invente otra forma o qué? Yo sé que eso le dio éxito a Botero Pero no a todos les va a dar éxito Deja de estar haciendo ese tipo de cosas Mariana No Mira, nada más le circula esta parte esa Mira a ver cómo me está quedando De ver, es que eres respetuosa ¿Qué eres respetuosa Mariana? No, me está quedando Mira, voy a continuar con el juego ¿Qué vas a contar? El juego, el dibujo Sí Y Mariana Ay, pues es que tiene dos orificios Ay, hija, de veras No, no tiene nada de malo Mariana No tiene nada de malo el cuerpo de una mujer Ay, hija, es que no tiene nada de malo, exacto ¿Por qué te enojas? No, pero tú, tú, tú Obviamente no le estás haciendo buena onda Pero por qué no O sea, te ve tu maldad Pero por qué maldad, papá Por qué no las O sea, las venus no son así Esa no es venus Ese ya es diciembre No, es venenos ¿Eh? Es venenos Venenos Bueno, depende Si son como naranjaitas rojitas Esas sí son como medio venenos No, Mariana ¿Cómo de qué? No, mira Desde vez de ¿Cómo te diré? Tú tienes que tener una Una empatía ¿Con qué? Con tu género De modo ¿Qué? Una empatía ¿Pero qué género, papá? Ni siquiera soy de su familia No, mira Con el género Mira, Mariana Mira Pon atención Pon atención Ya, para de hacer eso No, lo tengo que terminar No, Mariana Ah, lo tengo que terminar Yo, yo soy una persona Muy respetuosa Y yo ¿Respetuosa, exacto? No, muy, muy respetuosa Ah Eh Y yo te voy a pedir el favor, Mariana Que por favor ya pares De hacer esas cosas Y que no me estés ya ¿Qué pasa? ¿Se parece a ti? No, ¿cómo se va a parecer a mí? ¿Cómo que no se parece a ti? ¿Ves? Yo porque estoy gordito Ah Pues por eso La rana también O sea, no, no entiendo ¿Por qué te enojas? Pues sí Tiene los ojos altos Pero mira Si le ponemos un bigotito Y así Aquí de que todo enojón Se parece a ti, papá Ve Eres tú en versión rana ¿Ya viste? Mira Observa Mira Eres tú Si fueras un animal Serías un sapo De veras, Mariana ¿Qué, papá? ¡Ya guarda eso! ¿Qué pensabas que era? ¿Qué? Ya guarda eso ¿Qué? ¡Gracias!